Bueno, Bruno Díaz, ¿buen partido o el peor resultado? Sí, seguro. Veníamos a buscar otra cosa, no se nos dio, así que nos vamos con la mano vacía. Dormir en una pelota parada es fatal, no meterla es fatal también, pero se le hizo un buen partido a un candidato en la categoría. Sí, sí, seguro. Hubo cosas muy positivas, pero bueno, tuvimos algunos errores y nos vamos con la mano vacía también. ¿Sabés cuál es el problema? La presión que van a sentir de ahora en más con respecto al promedio. Están últimos y no consiguen los resultados. Sí, sí, seguro. De entrada sabíamos que esto iba a ser así. Arrancamos en desventaja por haber descendido de primera con los equipos que estaban en la categoría, que tenían el puntaje de los torneos anteriores, pero bueno, es largo y todavía queda mucha fecha. Bueno, ¿se van tranquilos para Bahía? No, no, la verdad que tranquilos no nos vamos porque veníamos a buscar otra cosa. Con la cabeza en alto, quiero decir. Sí, puede ser con la cabeza en alto, pero bueno, venimos a buscar otra cosa y no se nos dio. Bueno, pero se le jugó de igual a igual a un rival con mucha jerarquía y que en esta cancha lo arrastra a la gente. Sí, sí, pero bueno, más allá de eso, hubo cosas muy positivas. Por momentos podríamos haber estado arriba del marcador y terminamos quedando sin nada. ¿Qué gol querraste? Sí, la verdad que me tapó una pelota ahí al lado de atrás de ese año. Bueno, ¿conforme con tu actuación? Sí, sí, pero bueno. ¿Te estás adaptando a la categoría? Me estoy adaptando, me siento bien, pero nosotros veníamos a buscar un resultado y no se nos dio y por eso el conformismo no es del todo. Bruno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.